Siempre me he sentido el centro El mundo era yo Los demás planetas daban vueltas a mi alrededor No me permitía nunca mirar atrás Era yo quien decidía siempre que rumbo tomar Y ahora no me conformo con verte o oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No puedo concentrarme en nada Qué confusión Mi mente se quedó colgada De tu esplendor Solo pienso cómo hacerlo para llegar a ti Soy como una flecha en el espacio Y tú mi fin Y ahora no me conformo con verte oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte oír tu voz Necesito tenerte, necesito tener tu amor No me conformo con verte oír tu voz 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 No me conformo con verte oír tu voz